Y se pone pie, chocame, y se pone pie, let go, let go, y se pone pie No se lo voy a dejar, si me hago de pie, yo lo voy a dejar Y se pone pie, no se lo voy a dejar, si me hago de pie, yo lo voy a dejar Y se pone pie, no se lo voy a dejar, si me hago de pie, yo lo voy a dejar Y se pone pie, no se lo voy a dejar, si me hago de pie, ¿cuál es de pie gol? por saber que no son, yo soy todo el mundo, bendiga el río y todo el mundo hasta abajo se incendió, yo en mi pata me enfrió, guapo con tu estómago con mis pantalones bailando no se lo voy a quedar, sin la muerte de pie no quiero lograr, yo siento mi pie no se lo voy a quedar, sin la muerte de pie no se lo voy a quedar, no se lo voy a quedar, sin la muerte de pie no se lo voy a poner, sin la muerte de pie no se lo voy a llegar, sin la muerte de pie